¿Qué tal? Saludos desde Alicante, en un día en el que todavía conservamos ese ambiente primaveral que tenemos en la capital alicantina casi todo el año y en el territorio de la provincia de Alicante durante casi todo el año. Unas temperaturas que rondan las mínimas, los 14 grados, y las temperaturas máximas en torno a los 24-25 grados. Y así vamos a continuar durante todo el fin de semana, aunque tendremos un cambio sustancial en el tiempo, ya que a partir del viernes por la tarde se esperan lluvias. El sábado estará lloviendo todo el día en la capital alicantina y en gran parte de la provincia. Una lluvia intensa, aunque esperemos que no vaya a más, sí que estará todo el día lloviendo. Eso sí, se mantendrán esas temperaturas de mínima 14, de máxima unos 24 grados. El domingo ya se despejará, dejará de llover y habrá un buen día y el lunes también para que los alicantinos podamos venir a este lugar donde yo he venido a dar la información meteorológica. Es el cementerio Virgen del Remedio de Alicante en honor a la patrona de la capital, el lugar más transitado de todos estos días. Está abierto durante toda la semana para evitar aglomeraciones en el fin de semana y para que las visitas sean escalonadas. Así lo ha dispuesto el ayuntamiento con transporte especial que llega hasta aquí y también con un horario muy especial de este cementerio. Los alicantinos han hecho caso y están viniendo a arreglar esos lugares tan especiales que tienen aquí con sus familiares, hacer estas visitas y probablemente durante el fin de semana las visitas aumentarán. Pero ya hemos visto como durante toda esta semana está siendo escalonada. Es un buen lugar para venir a visitar si vienen a la ciudad de Alicante a visitarnos y sobre todo en estos días porque el cementerio está muy bonito, muy arreglado, además recién restaurado hace muy poco. Y estos días, pues como me imagino que todos los campos santos de toda España, luce unos colores especiales con las flores y un aroma que también se puede percibir desde aquí. Ya saben, durante todo el fin de semana temperaturas mínimas de 14 grados, máximas en torno a los 24, 25 y hasta 26 grados el domingo. A partir del viernes por la tarde empieza a llover y el sábado todo el día lloviendo. Tendremos que llevar el paraguas o un chubasquero. Lluvias intensas, aunque esperemos que no vayan a más.